Los saludos de este video son para Cute Cookie, Galletita Strawberry, Johanna, Bubble Pop, Chayong y por último Luli Ya sabes mi querido pollito que si quieren saludos en el próximo video No deseen pediérmelo abajito en los comentarios Y ahora sí, empecemos con este video ¡Vamos! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! Efectivamente las palabras en inglés al español son muy aburridas Y esto no carga, ah no, ya está Bueno, acá tenemos un montón Ahí ven que son 49 artículos de mobiliario 65 adornos, 7 diseños de pared y 3 estilos de suelo ¡Perfecto! Un precio razonable, me parece un precio la verdad razonable Me parece un buen precio, $7.90 ¡Está muy bien! Vale la pena, vale la pena Y bueno, ya hemos visto más o menos unos ejemplos para poder decorar Y bueno, tuve un problema con mi tarjeta Y ahora sí ya lo pudimos comprar Y vamos a entrar a... Creo que vamos a entrar a otra casa ¿Qué? ¿Qué fue? ¿Bebes qué fue? ¿Qué fue? ¿Ah? ¿Qué? Oigan, si bien la repetición Yo en ningún momento toqué mi casa No sé cómo se abrió eso Pero bueno, ahora por fin les voy a enseñar Los nuevos paquetes Ojo, esto es lo que les voy a enseñar ahorita Lo descubrí por TikTok He visto que le me había anotado que hay una nueva cama Y es esta verdecita Que es solamente con una almohada Pero lo único que no me gusta el detalle Yo lo he probado con otros personajes Es que la cabeza como que está muy abajo de la almohada Yo creo que debería estar más encima No sé, es lo único que no me gustó de esta cama Pero en sí está muy bonito Me gusta Acá tenemos, ustedes ya saben Las alfombritas Bueno, esto no es una alfombra Bueno, este sí, este rosado Pero el verde son piedras Tienen flores Se me hace un diseño muy bonito Ya que la mayoría pues utiliza esos para sus patios No sé Siento que queda muy bien la verdad Para todo queda bien Ahora vamos a estar viendo las mesitas Como de noche Bueno, está en la parte de las mesitas pequeñas Para la habitación En este caso no todos son mesitas de noche Creí que serían mini puestitos O mini cositas Pero son grandes Son grandes Acá tenemos un ejemplo Que esta es la rapiza que les dije para el baño Acá otra rapiza para el baño Este se nota que es de la Iva Blue El otro es para poner productos, no sé Del cabello Y por último esta mesita Que como ven Se puede mover Las puedes mover para el lado que tú quieras Me encanta esa mesa de vidrio con flores Y acá tenemos un gran secreto Bueno, un pequeño secreto Tenemos una pequeña boutique Bueno, una pequeña zona para maquillarte Acá ¿Qué? ¿Oy qué? Una mascarilla que te hace tirar gases No sé por qué ¿Por qué? Tocaboca, ayuda ¿Me puedes explicar por qué? Dice Bint It Qué raro ¿Qué significa Bint It? Tal vez sea algo malo Acá voy a estar probando Esto que es para Voy a poner esta brochita Para ver todos los envoltorios De regalo que hay Hay una de Iva Blue Otro que es como rosado Y uno verde Perfecto Está muy lindo Ahora vamos a quitarlo todo Vamos a proseguir con Los cuadros Porque hay un espejo No entiendo Raro Bueno, acá tenemos Como ven Estos se parecen mucho A los que vinieron para La tienda esta Que era de unos cafés De tienda de moda ¿Se acuerdan? No me acuerdo La verdad que no me acuerdo Sí me acuerdo La verdad no me acuerdo Ay, Dios mío Y otra bándome Recuerdo Que había un paquete De ver que no me acuerdo el nombre Pero Era de una tienda De cupcakes Otro era de malteadas Había un carrito Y de ropa Y no me acuerdo Que otra cosa más Pero se parece mucho A esto Que viene con su logotipo Sus cartelitos No sé, se parece un montón Solamente que esto es de ropa Ahora Bebés Vamos a estar viendo La repisa Bueno, las repisas de acá Que creo que son cuatro O cinco en total La verdad que no las vi muy bien Porque grabé un tiktok De esto Acá tenemos Nunca supe qué es Pero creo que se prende una luz Y acá tenemos otro estante Mi favorito Sin duda Es el de color crema Los rosados están lindos Pero siento que No es como para Una casa en sí Los otros se reciben más Para una casa Pero bueno Esa es mi opinión Ya sabes que puedes dejar tu opinión En los comentarios Ya lo sabes Bien, lo que veremos a continuación Son estas Tres repisas Tenemos Sí, en total son tres repisas Son más grandes La de acá está enorme Eso sí no me gusta mucho Que sea súper enorme Y la carretita Y la otra me encantaron Acá por otro lado Nos vino también No viene parte del paquete Pero nos ha dado Tocaboca como O este Este water Mejor dicho Un inodoro Para las personas mayores Me gusta mucho Ok, nos acercamos A la mejor parte Primero voy a sacar esto Para probar los tintes Por si acaso Y ahora sí Cha, cha, cha Vamos a ir Ok, no hay nada Vámonos Ahora, ahora sí Por la parte que todo el mundo vino Vamos a estar probando Los productos de baño Y empezaré por esto Que por algo está de primero Me gusta mucho la idea La vi en TikTok Que si metes estas Pompas De baño O de jabón No sé cómo se le dice específicamente Miren Explote Y salen burbujitas Me gusta Aquí como que no se ve mucho No se aprecia mucho Los colores Del arco iris Pero bueno Está bonito Me gusta ese detalle De verdad Nunca, nunca Me lo vi venir de tocaboca Me esperé todo menos eso Y acá Si combinamos morado con verde Sale una poción Vamos a continuar Por las otras cremas Que son de esta tienda Que todo es verde Creo que ya me di cuenta Es una tienda De productos de baño Son para Si, son de baño Son de baño Le veo más forma Para productos de baño Acá shampoo Acondicionador Este, no sé cuál será El blanquito Acá tiene un envase Este verde Ya creo que ya sé Lo que es Es una mascarilla Para el cabello Yo sé raro Mascarilla para el cabello Si, existe eso Yo me acuerdo que hace poco Usé una Y más que nada Es para tipo una mascarilla O sea, te lo pones Y te deja más suave el cabello Y si no han usado una Se las recomiendo Pero depende Si son muy chiquitos No tengo ni idea Pero creo que se usan Más que nada para grandes Bueno, eso Creo que no pinta el cabello Porque a veces Pintaban estos productos El cabello Y era como que Una tipo falla Porque luego tú tenías Que regresar A ponerle el color A tu personaje El cabello que era Y bueno, felizmente Ya no es el problema Porque antes pasaba Que ni tocaba tu cabeza Ni un milímetro O sea, miren No, no pintan Qué bueno que no pinten Porque si era un problema No estrés eso Para muchos Pero bueno Vamos a borrar todo Lo que está aquí Y ahora vamos a proceder Con el skin care Y todo Bueno, esto también Tiene que ver mucho Con el cabello Esto es para la boca Son lipsticks Labiales No sé cómo se le dice Acá esmaltes O pinta uñas Como le digan Acá hay bases De todos los tonos Estos goteritos Tampoco no tengo ni idea De que sea Esto es este rubor Rojo Rosado Y uno marrón Qué raro Bueno, me imagino Que será para otros tonos De piel Estos son paletitas Paletas para sombras De ojos Y este moradito Creo que era un labial El que lo dijo Fue Aiden Aiden Aidan Perdóname Aiden No me acuerdo Cómo te llamas Pero el chico ese Del trailer Dijo que era un labial Acá Una esponjita Para esparcir la base Y acá miren Funcionan perfectamente Los tintes de cabello Este se parece un montón Al mío Yo creo que si se combinaría El del medio Y del costado Definitivamente Da mi tono de color Pero no se puede hacer eso Estaría el ocaso Que si se pudiera combinar Pero no se puede La verdad que No le tengo esperanza A los productos Si es que se pueden poner En la cara No sé por qué Siendo que no Ya que Bueno, no he visto Ni un solo hasta ahora TikTok De algún Ah, mira Cómo sale la base Lindo detalle Este no es de mi tono de piel El que está al costadito El segundo Ese es mi tono de piel Lamentablemente Los esmaltes Ya saben No tenemos uñas No sé para qué lo ponen ¿Qué sería que si nos salieran uñas? No Y sería muy raro Imagínense la de los pies Yo creo que por eso No nos ponen uñas O sea No les ponen Y miren No funciona el lipstick Ya vieron Ya vieron Las gotas tampoco Bueno, las gotas sí Pero no te pasa nada La tijera me decepcionó Porque al menos Yo pensé que tiraría cabello Esto Uh, esto sí funciona Esto funciona muy bien Miren Saca como un brillito Le pasas Y te lo pasas encima Me gusta Me gusta Eso es lo único Que hasta ahora he visto Que funciona real Esto Ni se diga No se abre Qué triste No sé por qué Voy a quitarme La carita Tampoco Esta A ver Vamos a ver si pinta Menos Nada A ver por favor Por favor Una salvación Este que es con mi tono de piel A ver Lo vamos a pasar Ay Creo que no noto la diferencia Porque si me estoy poniendo Con mi tono de piel Me paso de verdad Por último Bueno antes de terminar El perfume de Iba Blue Eh No, no sé ¿Por qué iba a decir que huele rico? Ni siquiera lo había olido Y esto creo que son Mascarillas No No son mascarillas No tengo ni idea Que si saben lo que es Dejenlo en los comentarios Porque no tengo ni idea Creía que eso eran Eso eran pastillas O mascarillas Esas que se abren en el agua Pero no sé Dejen en los comentarios Que creen que sea eso Porque no tengo ni idea Ok Eh Ay Casi borro esto Por último Quiero ver si esto se despinta O algo así No 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 pasó nada Tuve que volver a pintarle En el creador De nuevo a mi personaje Eh Tampoco funcionó Con la ducha gratis Había un truco Un hack Acá tenemos Eh Chicos La pantequilla de maní Ya por fin salió Miren Es así amarillita Casi es como La mermelada De las medusas De bobo esponja Y acá tenemos Eh Para hacer las recetas Que nunca hicimos Vamos a verlas A continuación Ya que bueno No he visto la verdad Que las hayan hecho En algún video Así que Acá en exclusiva Tenemos Las recetas Con la pantequilla de maní Tenemos el sándwich El empadedado De No sé que es eso rojo Las brochetas Y bueno Ahí están La verdad Se ven muy bonitas Deli delis Ojalá que exista Ah por cierto También tenemos Un mini refri Ojalá que algún día Existan en la vida real Se ven deliciosas Sobre todo las brochetas Soy fan de las brochetas Continuamos con estas mesas Tenemos un montón Si definitivamente Lo rosado Invade mucho Me imagino que será Por lo de Barbie No sé Eh Acá por último Tenemos una sillita Estas son para El spa Tipo spa Y bueno Por lo menos Vamos a estar viendo esto Para no ir llenando mucho La casa No quiero que explote Porque Esta casa que estoy utilizando Está en una serie De tiktok Que estoy haciendo Que por si no me siguen en tiktok Estoy como Its Toca cam Doble guión bajo Al final Y bueno Acá tenemos Los queridísimos Silloncitos Muy lindos Uy Este Este es del otro paquete Ay No sé que me pasó Me buggeé Acá tenemos Los cartelitos Que van enormemente Las entradas Si quieren un makeover Uy un makeover Si quieren un makeover Me lo pueden dejar En los comentarios Con gusto Yo hago makeover De esta tienda Una idea Pero obviamente Con créditos Mi gente Porque me imagino Que a su No sé cuánto vamos De video Esto se va a hacer Muy largo Porque voy grabando Como 11 minutos Así que ya saben Si quieren el makeover Normal Dejen en los comentarios Pero obviamente Si lo van a imitar Con créditos A Tokakam Its Tokakam Como quieran decir A Kamimi Yo que sé Pero me dan créditos Ok gente Porque la verdad Uy esto lo veo Toda una misión Me encanta Me encanta De verdad que pongan Últimamente eso Que es para los grumpets Me gusta mucho Porque siento Que Tokaboka A medida que sacó Sus casas Uy una tarjeta Transparente Que chévere A medida que fue sacando Sus cosas Sus casitas Y todo eso Siento que dejó Mucho a los grumpets De lado No sé si sea La única Que se ha dado cuenta De eso Y me gusta mucho Porque Tokaboka Está incluyendo Uno de los grumpets Que fue pues Donde se hizo El boom viral De Tokaboka Uy que fue Se movió la radio Por ejemplo Yo les cuento De mi experiencia Les he dicho Varias veces De que yo conocí Tokaboka Más que nada Por los grumpets Y yo tenía Mi idea Yo se lo dije Varias veces Que mi idea Era de que El juego Consistía en conseguir Quien tenía más grumpets Ganaba O algo así No te dan recompensas Y bueno Todo lo que pensaba Ellos imaginarán Entonces si Yo pensaba Que tipo Tokaboka Era el que busca Grumpets Cuenta que era De decorar casas Hacer tu family Y ya saben Y bueno El resto es historia Ok Estoy enamoradísima Enamoradísima De las luces Y las plantas Y las canastas Y las bolsas Me encanta Ahora vamos a escuchar La música de la radio Bueno Ya que terminamos De escuchar la música Me gustaron mucho Están muy bonitas Aunque siento Que las había escuchado Antes en un paquete Si recuerdan Cuáles Me lo dejan En los comentarios Porque tampoco me acuerdo Tengo mentalidad De Dory a veces Bueno Ya terminamos Con todo paquete Toda cosa Por último Las paredes Y los suelos Era uno Dos Tres Creo que es este Si es que no me equivoco Si son estos tres Están muy bonitos Pero no son Algo que me encante La verdad Esto Esta pared También mazo Estas están inspiradas Definitivamente En la Eva Blue La cantante Este de hojitas Me gusta Me gusta Este se parece a uno Que lo habíamos visto antes Y creo que Estos dos últimos Si Son los dos últimos Los últimos Estos de acá Me gustan también Me gustan también Pero bueno Dime que es lo que más Te gustó de este paquete Espero que te haya gustado El video Si es así Deja tu like Y ya sabes Si quieres el makeover Me lo puedes dejar En los comentarios Yo con gusto Lo haría Muchísimas gracias Por ver este video Hasta luego Los amo Los amo Los amo Los amo Los amo Los amo